Mi nombre es Natalia y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les voy a hablar acerca de mi experiencia dando clases en línea. A partir del año pasado en septiembre tuve la oportunidad de dar un taller de oratoria en la secundaria donde yo estudié. Si quieren saber más, comencemos. Este taller de oratoria es patrocinado por la asociación civil Nada Nos Detiene. Este taller se lleva impartiendo desde el año 2015 a los estudiantes de la secundaria con el propósito de ayudarlos a desarrollar nuevas habilidades de liderazgo y comunicación. Pero como sabemos, el 2020 cambió la forma en la que se impartían las clases. Por lo tanto, el ciclo escolar que empezó en el año 2020 se impartió este taller de manera virtual. Cuando me dieron la noticia de que me tocaría impartir este taller, tengo que admitir que estaba muy emocionada y a la vez nerviosa porque iba a ser mi primera vez dando clases y luego de manera virtual. Para que los estudiantes tuvieran mejor recepción de la información, la escuela decidió dividirlos en dos grupos y cada grupo tendría dos clases al mes. Uno de los mayores retos que afronté en esta situación de dar clases en línea fue precisamente el saber o decidir qué tipo de actividades les dejaría a los estudiantes. Porque debido a que en un taller de oratoria lo primordial es aprender a expresarse en frente de un público, pero por esta modalidad obviamente esa dinámica no pudo ser realizada. Por eso busqué diferentes actividades y darle variación para que no solamente aprendieran las cuestiones básicas de la oratoria, sino también disfrutaran aprender en esta nueva modalidad. Al principio del taller era como el meme que les voy a poner a continuación y ya más adelante conforme fueron agarrando confianza los estudiantes conmigo y yo con los estudiantes fue que la dinámica fluyó de mejor manera y por lo tanto este taller obtuvo los resultados que se esperaban. Fueron varias cosas, me gustaría recalcar en algunos puntos en específico que serían el dar clases como tal de el tema que sea. Es un trabajo que no es para cualquiera, no cualquiera tiene la facilidad o la habilidad de transmitir el conocimiento porque bueno si eres estudiante lo más seguro es que lo has experimentado. Tienes un profesor que le encanta la materia, sabe muy bien la información, pero al momento de explicar no entiendes lo que ese profesor te quiere transmitir. O en otras ocasiones los profesores les gusta su materia, tal vez no sean especialistas en ella, pero el cómo te explican las actividades que hacen y todo en conjunto te ayuda a que entiendas el tema, por lo tanto lo aprendas y sepas aplicarlo en futuras situaciones. Eso sí es lo que pude entender de mejor manera ahora que yo estuve del lado del profesor, no como estudiante. Es algo que requiere mucho esfuerzo y son pocas las personas que tienen esta gran habilidad. Otro punto importante que aprendí es que el aprendizaje es mutuo. Tanto el estudiante aprende del maestro o la maestra, como los profesores aprenden de los estudiantes. Eso lo pude apreciar mucho a lo largo de este taller. Bueno, supongo que es típico, los estudiantes nos quejamos a veces de ¡Ay profesor, esta actividad que nos dejó es muy difícil, no vas a poder, pónganos algo más fácil! Pero al final del día los estudiantes logran sorprenderte con los resultados obtenidos de esa tarea. En mi caso fueron resultados muy positivos porque me pasó algo similar con algunos discursos que les dejé de tarea a los estudiantes. Me decían que era muy difícil y que no sabían qué escribir. A la hora de que les tocaba presentar sus discursos yo decía, no que era difícil para ti, mira ya lo que lograste escribir, cómo lograste expresar tus sentimientos y plasmar muy bien el tema que les dejé de tarea. Considero que es algo que se debería aplicar más en cualquier tipo de materia y en todas las aulas de las escuelas. Que exista ese intercambio de información entre el profesor y los estudiantes para que así el aprendizaje tenga mayor beneficio para los estudiantes y sea divertido. Porque eso es lo que se ha perdido últimamente en la escuela. Hay momentos para cada situación, tanto para aprender como para divertirse. Pero no solamente el aprender es leer, escuchar al maestro y ya, sino el envolver al estudiante en el aprendizaje para que sienta el motivo de, ah, esta es la razón por la cual debo aprender y por lo tanto tenga interés en las clases. Y así lograr el objetivo que tenemos todos en común, que es una sociedad mejor educada. Espero que les haya gustado este video y hayan aprendido más sobre mi experiencia dando clases en esta nueva modalidad. No te olvides de darle like, compartir, dejar tu comentario y te dejo mis redes sociales al final del video. Y lo más importante, suscribirse. ¡Hasta la próxima!